¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG GT Truck Series y como dice aquí el título 55 unidades solo para la pista. Bueno, como sabemos la marca AMG celebra su aniversario número 55 con esta versión Track Oli de su Black Series que aplica mucho de lo aprendido con los modelos AMG GT3 y GT4 de carreras y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el Mercedes AMG GT Black Series se convirtió a la espera del nuevo AMG F1 en el coche deportivo más potente y salvaje de la marca Mercedes. Un modelo que incluso demostró que puede ser toda una referencia entre los automóviles de producción más rápidos con su récord en Nürburgring o Nordschleif como quieran decirle el año 2020. Sin embargo, desde ahora posee un nuevo hermano capaz de hacerle sombra y su nombre es Mercedes AMG GT Truck Series, una versión solamente para pistas de carrera del Black Series que aparte de ser bastante potente y radical será mucho más exclusivo porque la marca automotriz de Falterback solo va a fabricar 55 ejemplares, o sea 55 unidades y bueno. La cifra elegida no es casualidad porque con este nuevo modelo AMG está celebrando sus 55 años de existencia y ante semejanza celebración los expertos de la casa automotriz alemana se emplearon a fondo y aplicando mucha de la experiencia y el ADN de sus versiones de carreras AMG GT3 y GT4. De este mismo coche que si bien no parece que vaya a destinarse a una carrera, sí aspira a ser el juguete para Truck Stage definitivo de la marca automotriz de la estrella. Para ello, Mercedes AMG GT3 y GT4. Para ello, Mercedes AMG afinó el famoso bloque biturbo tipo V8 de 4 litros de este modelo añadiendo nuevas piezas de competición como inyectores y una SU reprogramada que permite a este glorioso motor con cigüeñal plano tener ahora como potencia 734 CDI como par máximo. Tiene 850 Nm, es decir, 14 CV y 50 Nm extra. Esta mejorada potencia se gestiona a través de un nuevo cambio secuencial de competición marca Hewland HLS con un diferencial ajustable que permite gestionar la potencia que llega hasta las ruedas posteriores. De esa parte posee un nuevo depósito de combustible de 120 litros. Pero no solamente la parte del motor y la caja de transmisión fue mejorada como automóvil de circuito es que ahora este AMG GTT Truck Series también recibe unos amortiguadores marca Balstein ajustables con cuatro vías que permite dejar rápidamente diferentes configuraciones dependiendo de la pista tanto para el rebote como para la compresión. Frenos de competición con sistema ABS y control de tracción de carreras con 12 modos y una nueva llanta con 18 pulgadas. La guinda la pone un apartado aerodinámico que también fue mejorado que posee un splitter frontal más grande, nuevos conductos de refrigeración en los laterales, salidas de aire, los pasos de rueda, aparte de otro bastante grande en el capó. Y por supuesto un alerón posterior ajustable capaz de ofrecer mucha más carga aerodinámica que en el Black Series básico o en los AMG GT3 y GT4 gracias a estar ahora completamente liberados reglamentos. Este nuevo modelo comenzará a llegar a sus 55 afortunados dueños a partir del segundo semestre de este año 2022, eso sí previo pago de solamente 369 mil euros, algo así como 347 millones de pesos chilenos antes de impuestos que lo convierten en una pieza automotriz solo al alcance de unas pocas personas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.